Hay una información que, por la sorpresa que causa en el municipio de Macuspana, donde es el PG, uno puede notar que son sucesos que no se habían presentado jamás. Se habla de ocho ejecuciones en esta misma semana, cuatro y cuatro. El martes 24 aparecieron colgados cuatro presuntos ladrones en una ranchería llamada Arroyo Hondo, allá mismo en Macuspana. El día de ayer encontraron a cuatro miembros de una familia, entre ellos una niña y un niño. Es que esto es una locura, una niña de siete años y un niño de un año de edad. Ambos eran netecitos de los dos adultos, de los dos mayores, de nombre Jorge Rodríguez Rodríguez y la señora María del Carmen Félix. El bebito se llamaba Jorge Antonio Rodríguez y la niña Iris del Carmen Reyes Osorio, siete años de edad. A ellos los encontraron en una comunidad también de ahí de Macuspana que se llama Bernet. Supuestamente ellos habían salido en su automóvil el mismo día 24 en dirección a esta localidad. Se dirigían al lugar y ya no llegaron. Fueron reportados como desaparecidos y se emitió de hecho la alerta Amber para cada uno de ellos con fotografías porque se habían niños y los encontraron el día de ayer. Ahora supuestamente la policía está indagando si las cuatro muertes de los ladrones tienen alguna relación con la ejecución brutal de estas personas. De esta familia, de estos adultos, la señora de 48 años, el señor de 49 y de sus nietecitos de 7 y un año de edad, los cuerpos de estas personas fueron localizados en un lugar donde el señor Jorge trabajaba, era un rancho que él cuidaba. Y allí mismo, cerca de una laguna, encontraron su cuerpo y a la señora, pues en un lugar cercano al cuerpo de él, los bebitos estaban también en el mismo predio, en este rancho. Es que es una barbaridad. Ayer platicábamos después de la transmisión un rato, los compas que están matando niños. Es que, ¿qué pudieron haber hecho una niña y un niño? Un bebé de un año y una niña de 7 años. Mataron a los adultos. No sabemos por qué, pero no tiene justificación jamás asesinar a una persona, pero asesinar a dos bebés. ¿Por qué? ¿Qué pudieron haber hecho? Esto ocurre en el municipio de Macuspana y les digo que parece ser que es tan inusual o era tan inusual que la prensa incluso dice que la policía está tratando de entender qué pasó porque no se habían presentado hechos de este tipo en Macuspana. La violencia se extiende y se extiende y se extiende cada vez más, a cada vez más lugares, incluso a lugares como este, donde nunca habían ocurrido cosas así.